Con lo que ha sido la noticia de la semana y es que las transcripciones de audios a los que tuvo Panorama Acceso de manera exclusiva demuestran lo que hace años se sabía, que en uno de los procesos judiciales del entonces candidato Ollanta Humala hubo compra de testigos, testigos de hechos además gravísimos, porque según ellos señalaron, cometidos por Humala cuando se le conocía entonces como el capitán Carlos, delito de tortura, de asesinato a sangre fría y ese hombre llegó a ser nuestro presidente, Carla Musqui, Mario Tarazona y Jimmy Rodríguez con el reportaje Es el retorno del fantasma de Madre Mía Grabaciones ordenadas por un juez que revelan de boca del propio expresidente Ollanta Humala y sus más fieles operadores una sistemática compra de testigos, muchísimo después del juicio por el caso Madre Mía en un contexto más que sensible, la segunda vuelta electoral en 2011 la palabra de un expresidente ofreciendo sobornos Aló, sí, anda estate cerca de la pacucha Ya, sí, en buenas relaciones, de repente compran una canasta Dile a Julio que te dé para que compres una canasta Mañana tengo una reunión con ella, me ha invitado Ya, llega con una canasta de parte mía Otro protagonista que luego trabajó en Palacio de Gobierno Julio, este, hay que hacer el depósito para Ocayaco Si es posible hoy o mañana para coordinar todo, porque está entrando en contradicciones Pero ya se le ha depositado, pues Es por cada audiencia, pues, papá Aquí se está hablando claramente de sobornos a testigos Y hay grabaciones que comprometen a quien paga y a quien recibe el pago De modo que no hay márgenes ambiguos en esto Pagos gestionados entre abril y mayo del 2011 Cuando el único proceso en curso era por compra de testigos Y en el que tanto el hijo putativo de Ollantumala Amilcar Gómez Amazifuen y Jorge Ávila El testigo sobreviviente de Madre Mía Aparecen como acusados Además, se confirma que el dinero para los sobornos Salía en paralelo de la contabilidad del Partido Nacionalista Cuyo tesorero era Ilan Heredia Hermano de la ex primera dama Quienes estaban acá de presidente de la república Estaba el señor Alan García Pérez El ministro del interior era el señor Hidalgo Medina Y el jefe de la Irandro era el general Morán Después de que acaba el caso Artemio Debió haberse eliminado Todas las interceptaciones que no tenía absolutamente nada que ver con este caso Sin embargo, ahora vemos que ha habido una disposición En algún nivel del Estado Para que eso sea guardado A ver cómo lo podían emplear en algún momento La estrategia de Ollantumala es la misma estrategia Que en el tema de las agendas de Nadine Heredia Que esto es inválido Que fue hurtado Que fue sustraído Que es prueba prohibida Que fue hecho poniado ilegalmente Pero evidentemente Ollantumala no le conviene Y por eso la estrategia de él y de sus abogados De no ir al fondo del asunto Es decir, el soborno Estos nuevos registros, estas grabaciones Podrían servir para reabrir Tanto el caso Madre Mía O el caso Compra de Testigos Desde mi punto de vista, sí Si se hizo en barrios altos No hay por qué no hacerlo en Madre Mía Esta noche en Panorama Uno por uno Los que pagaron subornos A quienes pudieron haber evitado Que Ollantumala sea presidente Y en exclusiva Un audio de Jorge Ávila Revelando nuevos detalles Las interceptaciones del 2011 Se dieron en el marco de la investigación Al último cabecilla de Sendero Luminoso Y sus posibles nexos Con la dirigente cocalera Nancy Obregón El contexto sin embargo Era especial Humala Tazo Estaba entre la primera y segunda vuelta De una reñida elección presidencial Mientras se desarrollaba un juicio Por la supuesta compra de testigos Para tapar delitos de lesa humanidad En Madre Mía Lugar donde todos reconocían En el rostro de Ollantumala Al temible Capitán Carlos Y escuchamos disparos al frente El río estaba bajito Clarito El río Todos miramos al otro lado Oigan El río se piñó de sangre Al otro lado Pero no vimos personas Solo se escuchó Los dos disparos de pan Y se piñó de sangre el río Y ya más tarde El comentario Cuando fuimos a jugar Boli Que Que capitán Era No recuerdo Capitán Carlos En esa época Sus hombres de confianza Eran el suboficial Del ejército Amilcar Gómez Amasifuén Quien también participó En el levantamiento De Locumba Junto a Ollanta Y Antauro Humala Y su primo Robinson Gómez Reategui Jorge Ávila Era La víctima Ahí nos Contoculaban nosotros O sea En el despacho Capitán Carlos Ahí mismo ¿Usted estaba vendado? Yo estaba sin vendas Sin vendas Sin nada ¿Usted logró verlo a él? O sea Frente a frente Así por lo menos A unos Ni cinco metros Ahora sí Años después Y pese a sus retractaciones Ávila siempre habría querido Contar la verdad Tal como se comprueba Con este audio Inédito Que data Del 2012 Hay una prueba De que Sí pues Este es el Javier El héroe Que Te tiró el río No 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 Pero Él mismo Disparó Sus 20 Él no Él no Sí Sí pues Pobre Por eso Justamente Pero sus hijos No quieren hablar De don Benigno En el juicio Por compra de testigos Para tapar delitos De lesa humanidad Increíblemente Ollanta o mala No fue incluido Es decir Para muchos El presunto hombre Del soborno Y del dinero Era únicamente Amilcar Gómez Amasifueno Es más Este video Publicado por Perú 21 En 2011 Avalaba Aquel supuesto Se puso al descubierto Una reunión Entre Amilcar Gómez Su abogado Rafael Franco De la Cuba Y Jorge Ávila En las inmediaciones De los juzgados Anticorrupción En Lince Minutos después Se observa A Amilcar Y al hijo De Ávila Saliendo del banco De la nación Con un fajo De dinero Que empiezan A contar En plena vía Pública Pero la verdad Era otra Y comprometía Al número uno Del partido Nacionalista Al mismísimo Candidato Ollanta Humala Aló Sí Anda Estate cerca De la pacucha Mañana Tengo una reunión Con ella Me ha invitado Ya Llega Con una canasta De parte mía Cómprale la más grande Que hay Una de 300 soles En esta conversación Interceptada Por orden judicial El 2 de mayo Del 2011 A las 8 Y 10 De la noche Se oye El comandante Ollanta Conversando Con su Incondicional Chicho O Amilcar Gómez Amasifuén Advirtiéndole Con eufemismos Que cuide A los testigos Antes pagados Entre ellos A una mujer Llamada Pacucha Voy a averiguarme De donde viene esto No vaya a ser Que estén tratando De comprar testimonios O de comprar cosas Pregúntale Como la pacucha Debe tener familia ¿No? Sí Entonces hay que averiguar Que saben ellos Sobre esas cosas No vaya a ser Que los hayan Comprado también Y yo cuando Llego a la defensa De Ollanta Humala En marzo del 2008 Encuentro al Popular Chicho A Amilcar Gómez Amasifuén Prácticamente Todas las semanas En el partido Dando vueltas Que era como El hijo putativo De Ollanta Humala Ollanta lo quería Muchísimo Y Amilcar Gómez El Popular Chicho Lo quería también mucho A Ollanta Humala Había un sentimiento Recíproco Entre ambos Y de mucha Mucha confianza Amilcar El hijo putativo De Ollanta Fue el operador Más activo En esta trama De compra De testigos Días después De hablar Con el entonces Candidato presidencial Se contactó Con la famosa Milena Pacucha Para negociar Con comisión De por medio Lo que sería El precio De su silencio Silencio Pagado Por su viejo Humala ¿Cuánto quisieras Que le pida? ¿Qué te ha dicho? Que me apoyes ¿No? Oye recién Lo voy a ver Pero ¿Cuánto quieres Que le pida? Que me mande Si quiere que me mande Lo que quiera ¿Una luca? ¿Te parece? Y hasta más Si puedes ¿Va a haber Mi comisión o no? Ya, sácale más Pe, yo te doy Tu comisión Uno y medio ¿Sabes lo que pasa También? De que el viejo Me enviaba Quería enviarle A mi hermana Allá al norte Tú sabes Esa nota Pe Coincidentemente Un día antes De esta negociación Con Pacucha Amílcar Gómez Le pidió A Julio Torres Mil quinientos soles Dinero que terminó Por entregar El tesorero Del partido Nacionalista Ilan Heredia ¿Aló? Aló Ya, oye, escucha Para mañana Temprano Uno y medio pides ¿A quién? A Ilan P Uno y medio ¿Para quién es? Me entregas Mi viejo ya tiene conocimiento Y así se cumplió Julio Torres Otro operador De confianza Del entonces Candidato presidencial Pidió El uno y medio O los mil quinientos soles A Ilan Heredia Tal como quedó registrado En esta otra comunicación Dinero que salió Paralelamente Del partido Siempre con la venia De Ollanta Con Julio Torres También existía Mucha confianza Era una especie De amo de llaves Del partido nacionalista El que le recesionaba Las llamadas telefónicas El que le hacía La agenda personal El que le abría La puerta Para que pasaran invitados Y que a veces Le manejaba el carro Lo que pasa Que Ollanta A veces lo maltrataba Había Lo trataba como si fuera Pues una persona torpe La historia es una sola Hay una investigación Por madre mía Hay testigos Que han sido sobornados Y hay sobornos Que han sido pagados Incluso Para evitar Que se hagan Nuevas denuncias Durante campañas electorales El testigo puede ser sobornado Para que distorsione Su declaración en juicio Y puede ser sobornado Para que no Vuelva a denunciar El hecho también Se confirma entonces Que los pagos Coordinados Mediante Estas llamadas Eran principalmente Para los acusados Del proceso Compra de testigos En 2011 Y es que si Jorge Ávila Rivera Contaba la verdad Ollanta Humala Simplemente Perdía Las elecciones Hoy día te van a hacer El depósito Sí o sí Ah ya Ahorita voy a ser Presidente a mi hija Pero seguro pues Seguro 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 Yo ya hablé ya 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 George Hablamos Chao chao Otro personaje clave Denunciado por Jorge Ávila Pero durante la fase Madre mía Fue Cintia Montes Convertida después En secretaria de prensa De Palacio de Gobierno Según Ávila Lo contactó Para que retire Su denuncia En contra de Ollanta Humala A cambio De lo que Él pida ¿Y por qué hablas De pagos Por favor Bueno A mí sí me convendría Que este tema Por lo menos Ganadas las elecciones Y cerrado el proceso Por compra de testigos Como por arte De magia Los pagos Se diluyeron Y las promesas Se olvidaron Así Lo confirma El propio Jorge Ávila En un audio Inédito Y exclusivo De Panorama Sí pues Ahorita como dicen Se da por desentendir Una cosa Eso está mal A mí todo lo que me ha prometido Nunca ha cumplido ahorita Hasta ahorita Y usted Me ha dado Estudios superiores Para mis hijos ¿A usted nunca le han dado Un recibo Nada 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 Como dicen ellos Solamente Visita nomás Así viene ¿Soboda sigue siendo Jim Jim Cuba? Jim Cuba Sí Jim Cuba Sí Siempre consulto con él Ya porque desde ese tiempo Se acaban las audiencias Todavía en finales de Terminaremos De hecho mi hermano Ya Como no salían absueltos Salían absueltos Pues sí Claro Y así que Me fui a la cero Estaba trabajando con la cero ¿Y a Milcar ya no lo ve? Ya no lo ve A su lugar Ese está en el poder Entra a Palacio Como en su casa Sí Es por tele Sí Sí Pero justamente Le he conversado Con el personal ¿Y no lo ha hablado? Hasta corta su número De celular Entonces se menciona también El tema de Compras de testigos Es lo que ha salgado Un medio Y una periodista Quiero señalar Que Nosotros no hemos hecho eso Que hubo un proceso De investigación En ese tema Y se cerró el proceso Eso ya es Cosa juzgada ¿No? Pero claro Hay un interés De reabrir todo Yo realmente Le digo así Una cosa Que no han cumplido ¿Qué se hace? Como de Ahorita caerán Pues Por supuesto Caerán El problema Es que el caso No depende De la palabra De Ávila El caso depende De grabaciones Capturadas En un procedimiento Oficial Autorizado por un juez Porque se busca El principio De la verdad El principio De la justicia En hechos Además graves Que pueden Lindar con Lesa humanidad Ahora se habla De fraude Procesal Sin embargo El verdadero fraude Pudo haber sido Presidente Ollanta Humala Y ahí no queda todo Por si acaso Hay más Transcripciones Hay una Por ejemplo Que es muy especial Que da cuenta Entre una conversación Entre el entonces Magistrado Eto Cruz Quien llegó Respaldado Por el humanismo Para ser parte Del tribunal Constitucional O sea Ojo Tengan en cuenta De quien estamos Hablando De una persona Que llega al tribunal Constitucional Gracias al humanismo Y desde ese cargo Llama Una Y otra Y otra Y otra vez Al candidato Humala Por supuesto Que a través De uno de estos Asistentes Tal como queda Era registrado En uno de estas Transcripciones Y cuando hablaba Con este asistente Le decía Que necesitaba Comunicarse Con el amigo ¿Por qué? Porque tenía que decirle Algo muy importante Que él decía Era positivo ¿A qué se estaba Refiriendo El entonces Magistrado Del tribunal Constitucional Desesperado Por comunicarse Con Humala Eto Cruz Recuerde bien el nombre Para comunicarse Con Humala Y decirle Dile Que tengo que decirle Que es Positivo Algún día Nos tendrá que aclarar Eto Cruz Exactamente A qué se refería En qué procesos En qué cosas andaban Que le tenía que decir Que era positivo Cuando Carla Muschi Lo llamó Le dijo simplemente No me acuerdo Así de simple Se le fue De la memoria Pero